Este video la verdad no se si es que le vaya a poner tanta edición, lo que quiero mas es enfocarme en los números porque en este video vamos a estar hablando de los ingresos de Sporting Cristal dando fuentes con datos reales sobre los ingresos que tiene nuestro equipo, no solamente considerando Copa Libertadores sino también otros aspectos que son ingresos que el equipo ha tenido Sporting Cristal es cierto que estos momentos necesita refuerzos y es por esto que hago este video osea para que el hincha sepa mas o menos cuanto es lo que tiene Sporting Cristal de ingresos y que quede muy claro ingresos porque esto no esta contemplando gastos los gastos en cierta forma pueden disminuir considerablemente el presupuesto para estos fichajes de mitad de temporada y mas aun considerando lo que Innova termina gastando porque ellos muy pocas veces hacen inversiones en tema de jugadores porque una inversión es algo que te va a dar un retorno pero cuando tu compras un jugador que es un paquete termina siendo un gasto, termina siendo desperdicio de dinero y basicamente regalar plata han venido jugadores, han comprado pases de jugadores que lamentablemente no estan jugando y jugadores que no estan rindiendo cosa que para mi no se podria considerar una inversión sino mas que todo un desperdicio de dinero en estos fichajes Sporting Cristal la verdad en esta temporada si ha tenido una buena cantidad de ingresos hasta el mes que estoy hablando que es mes de abril y hay varias cosas a detallar yéndonos al pasado recuerdan la temporada 2022 cuando Sporting Cristal ya se comenzaba a bocear un poco no solo Cristal sino todos los equipos peruanos de que iban a haber problemas por los derechos de transmision que como iba a ser el siguiente año 2023 como se iba a plantear porque varios equipos terminaban contrato varios equipos ya no iban a tener contrato con el consorcio y Sporting Cristal era uno de esos clubes al final como todos sabemos y en la actualidad hubo problemas de wall cover inclusive Sporting Cristal terminaria ganando 3 a 0 por este motivo ante Alianza Lima y gracias a esto tenemos una victoria mas pero 1190 terminaria llegando y se haria con los derechos de transmision del futbol peruano hay datos interesantes aca y es que este ingreso de 1190 significo mas ingresos para Sporting Cristal valga la redundancia pero este nuevo ingreso de 1190 Sports haria que Sporting Cristal reciba mas ingresos y esto no lo digo yo como hincha no lo digo yo sino la misma cuenta de Sporting Cristal mediante sus redes sociales confirmaría que recibirían como mínimo y quiero recalcar esto como mínimo inclusive ellos lo ponen subrayado como mínimo un 20% adicional a lo que recibieron en el año 2022 y aparte en este mismo comunicado también confirmaron que ya habían recibido el pago inicial de 500 mil dólares o sea Sporting Cristal a inicio de año ya tenía un presupuesto asignado y sobre eso Joel Raffo y todos los dirigentes que vienen detrás de él podrían haber asignado un presupuesto para cada área hago un enfasis en la palabra mínimo y de hecho ellos mismos también hacen un enfasis en la palabra mínimo del 20% adicional porque Sporting Cristal podría recibir un 30% adicional 40% o 50% esto va a depender o sea estos son datos que si no sabemos pero como mínimo o sea si nos ponemos en el papel de mínimo Sporting Cristal estaría recibiendo un 20% adicional ahora la gran pregunta es ¿cuánto estaba recibiendo Sporting Cristal por derechos de transmisión en 2022? y yo he consultado algunas fuentes pero no he podido llegar a un consenso exacto porque todas daban datos distintos algunos decían 3 millones otros 5 millones inclusive hasta 8 millones que supuestamente Sporting Cristal estaba recibiendo por ingresos de televisión el tema es que nos ponemos en el papel de lo mínimo para no exagerar la data para no decir ni dar datos irreales entonces si nos ponemos en el papel de que Sporting Cristal estaría recibiendo 3 millones el aumento del 20% haría que en este 2023 si supuestamente son 3 millones estaríamos recibiendo 3 millones 600 mil ya hasta ahí Sporting Cristal tendría una buena suma de ingresos para afrontar lo que es temas logísticos temas de fichajes todo lo que conlleva Sporting Cristal ahora también hay un tema muy importante y es el caso de los sponsors esto es muy importante para cualquier club de fútbol y no solo en Perú sino a nivel mundial porque los sponsors te dan muchos beneficios algunos beneficios económicos y otros beneficios de varios tipos pongo un ejemplo el caso de Wow la alianza que hizo Sporting Cristal con Wow al final no solamente capaz van a ser ingresos económicos sino también van a ser inversión en infraestructura de menores de hecho cuando se presentaron ellos en Cristal TV mencionaron que iban a hacer proyectos en provincia para que hayan más academias de captación de talento entonces Sporting Cristal no iba a estar solo en el tema de inversión de infraestructura de menores sino iba a estar acompañado de sponsors que no solamente le dan dinero sino también le dan estos beneficios el tema en este aspecto es que no hay un dato real o sea no hay como que un dato que Innova haya dicho mira estamos ingresando 3 millones estamos ingresando 10 mil dólares por sponsor y el dato de 10 mil dólares o sea yo la verdad lo pongo muy real considerando la reputación de marca que tiene Sporting Cristal que es una marca seria y que hasta el momento por suerte Innova no termina de destruir lo que percibe el resto de personas sobre Sporting Cristal al menos desde el punto de vista empresarial que yo considero que aún Sporting Cristal es una buena fuente de inversión para poder exponerse en el panorama internacional y también nacional porque Sporting Cristal tiene buenos resultados en Copa Libertadores siempre lucha y esa es una buena buena forma de exponerse que es lo que buscan justamente las marcas tener más exposición ante varias personas Sporting Cristal si yo tuviera que decir cuánto es el monto y quiero que quede muy claro esto que esto no es un dato real porque no hay fuentes acerca de cuánto está ingresando sobre sponsors netamente pues yo diría capaz un millón de dólares capaz y quiero que quede muy claro que esto no es un dato real o sea si quieren al final del tema de ingresos de ingresos totales lo podemos restar para no considerar este dato y que no se altere la data Sporting Cristal no creo que ingrese 10 mil dólares no creo que ingrese 100 mil, 500 mil inclusive podría ser y aún así me parece muy bajo para lo que representa Sporting Cristal puede ser más, puede ser menos si quieren como digo al final lo podemos restar pero en tema de sponsors si yo pronosticaría pronosticaría que Sporting Cristal como mínimo capaz esté recibiendo un millón de dólares esos son los ingresos que en principio el equipo tuvo a inicio de temporada y es que posteriormente jugaremos partidos y lo cual los partidos que jugamos de local incluye taquilla pero esto yo no lo voy a tomar en cuenta porque la verdad es muy confuso en el tema de cuánto podríamos haber recaudado en este aspecto y Sporting Cristal no todos los partidos ha llenado así que hay algunos partidos donde en el Nacional tenemos taquilla completa pero hay otros partidos donde Sporting Cristal no tiene la taquilla completa porque no todos los hinchas fueron a apoyar la fase 2 que terminamos jugando contra Nacional el partido simplemente por jugar ese encuentro esa fase 2 Sporting Cristal terminaría recibiendo 500 mil dólares gracias a la gran remontada a la remontada que hizo Tiago Nunes con todos los jugadores jugaríamos la fase 3 y simplemente por jugar esa fase Sporting Cristal recibiría 600 mil dólares estos datos son datos Conmebol o sea ustedes mismos lo pueden confirmar lo pueden corroborar si es que buscan e investigan un poco más son datos oficiales 100% reales por Conmebol esta fase 3 que nos terminaría dando la clasificación a Libertadores y es que esta clasificación era muy importante por lo que representaba económicamente nos dio 3 millones de dólares a Sporting Cristal Sporting Cristal por ganar un partido que hemos ganado un partido ante Die Strongers en locales en Lima ganaría 300 mil dólares más y bueno en resumen estos serían los ingresos que tiene Sporting Cristal hasta el momento y destaco la palabra ingresos no estoy diciendo utilidades no estoy diciendo patrimonio no estoy diciendo nada más sino ingresos totales que tiene Sporting Cristal hasta el momento por sponsor si ponemos un supuesto podría ser un millón de dólares a lo cual lo podemos restar como ustedes quieran el pago único que esto si es oficial de 500 mil que hizo un nuevo ingresante 1190 Sports los ingresos de televisión que si ponemos que en la temporada 2022 recibió 3 millones pues en esta temporada como mínimo y destaco como mínimo podría haber recibido hasta 3 millones 600 mil dólares los ingresos en totales si sumamos también los ingresos de Comebol Libertadores entonces haría que Sporting Cristal como mínimo tenga 9 millones 500 mil dólares si le restamos el tema del dato y real de los sponsors pues Sporting Cristal tendría 8 millones 500 mil dólares esta fuente de ingresos me parece una buena fuente para invertir y sobre todo si es que se utilizaría de buena forma y de forma eficiente Sporting Cristal podría sacar ventaja y equipararse en el torneo internacional es un tema muy complicado porque ya sabemos como invierte Innova nos fijamos en los fichajes que hicieron la temporada pasada y en su mayoría no funcionaron solo algunos terminaron funcionando en Sporting Cristal y tampoco es que Innova haya gastado mucho en lo que es tema de coste o sea tema de pases de jugadores porque recordamos la temporada 2022 cuando Buenanote vino vino y se fue gratis John Jairo Mosquera que terminó viniendo Sporting Cristal también vino gratis Pacheco también vino gratis el único pase que pagaron fue el de Escobar y al final no sirvió de mucho o sea fue un pase que pagaron porque del delantero principal que habían contratado que es John Jairo Mosquera fue un fracaso por eso tuvieron que invertir no invertir gastar más y desperdiciar la plata que tenía en la temporada pasada que la temporada pasada también Sporting Cristal tuvo buenos ingresos en este 2023 Nacio da Silva que es el mejor fichaje vino gratis el comando técnico también vino gratis Adrián Asquez vino gratis Corozo vino gratis Brenner Marlos vino gratis Otoya vino gratis y ojo que estoy hablando en tema de pases o sea porque obviamente su sueldo no va a ser gratis sino en pases en la temporada 2023 y 2022 Innova no ha gastado mucho y en esto en tema de fútbol en tema de transferencias es algo que se lleva un gran porcentaje del dinero que tiene un club tema de pases Sporting Cristal no ha gastado mucho en esto entonces para mí eso no sería una gran excusa han invertido mal eso sí pero eso no es responsabilidad de los hinchas o sea es culpa de ellos por contratar fichajes paquetes por ahorrarse un poco en el tema del sueldo pero al final te termina saliendo el doble porque esto no es posible o sea no encuentras un reemplazo no encuentras un delantero desperdicias dinero en ese delantero tienes que buscar otro delantero contratar a un nuevo delantero y al final termina fracasando otra vez porque quieres ahorrar un poquito de dinero para que el resto se vaya a tus arcas el tema de cuánto hemos pagado en tema de pases esta temporada 2023 contratamos dos jugadores pagando pases que es el caso de Justin Alarcón pases que pertenecía a Sport Boys y que según Transfer Market se pagó 50 mil dólares a mí me parece una ganga si es que 50 mil dólares se pagaron por este jugador y el otro pase que se habría pagado es el tema de Adrián Ugarrisa creo que es el más polémico de todos por cómo vino por la agencia de dónde viene y Cienciano aún tenía contrato con este jugador por eso se infiere que se pagó un pase por este jugador porque qué club iría o sea qué club si tiene la oportunidad de tener más ingresos dejaría gratis a un jugador y sobre todo no un jugador cualquiera o sea no un jugador de la reserva un jugador que no juegue sino un jugador que es casi de tus titulares habituales que es capitán en tu equipo o sea qué jugador qué club dejaría ir gratis a su capitán a un club con el que vas a competir en el torneo local o sea en qué cabeza cabe que Ugarrisa va a venir gratis sería muy difícil y tendrían que tener un convencimiento muy alto de palabra cosa que ya habíamos visto que si ni siquiera nosotros con las cosas que dicen cómo va a convencer a un directivo la verdad o sea es sorprendente cómo terminamos mal invirtiendo mal gastando el dinero desperdiciando el dinero que Sporting Cristal consigue en Copa Libertadores en tema de sponsors que ya hemos detallado cuánto podría llegar a ser el total de ingresos totales Sporting Cristal tiene gastos evidentemente tiene gastos en tema de infraestructura tiene gastos en tema de menores tiene gastos en tema del fútbol femenino esto es cierto pero esto no te ayuda o sea el malgastar dinero en jugadores que son paquetes en el equipo principal que el equipo principal es el que sostiene todo es imposible o sea cómo vas a competir si tus dirigentes son ineptos y terminan contratando gente que no rinden Sporting Cristal y que a final de temporada no le renuevan porque justamente no rinden y porque fracasan en el equipo o sea tienen temporadas malas nuestro delantero centro John Jairo Mosquera que ha sido la peor contratación que ha hecho y no va hasta el momento se fue sin un gol sin un gol Geoffrey Escobar metió algunos goles pero no fueron suficientes para campeonar yo creo que la misión o sea la visión de Sporting Cristal el objetivo principal los dirigentes lo desvirtúan para ser un equipo vendedor y no para campeonar o sea Sporting Cristal si está bien que venda está bien que tenga ingresos por esa fuente que de hecho si analizamos desde que llegó Innova a qué jugadores hemos vendido al extranjero qué jugadores Sporting Cristal ha tenido buenos ingresos y no hablo de préstamos hablo de ingresos transferencias completas de que el jugador deje de pertenecer a Sporting Cristal y que Sporting Cristal tenga buenos ingresos por esa fuente cuántos ingresos ha tenido el equipo la verdad ninguno porque yo no recuerdo ninguna transferencia de algún jugador que haya sido relevante y que dé buenos ingresos al equipo Sporting Cristal si esa fue su meta también fracasaron porque en tres años no han conseguido eso además ponen también muchas excusas para el tema de fichajes cuando dan porcentajes que se pueden malinterpretar o sea no es lo mismo el 35% o el 13% de 100 que de 1000 no es lo mismo o sea ni a balas va a ser un resultado igual dicen tenemos 13% más de inversión pero de cuál cuánto es el monto sería mejor hablar de montos porque como repito no es lo mismo ahora y no va a lo hacer lo dudo dudo mucho que comience a hablar esto es lo que está generando Sporting Cristal porque el hincha podría tener un panorama más específico de saber cuánto se está invirtiendo y cuánto se están llevando ellos y yo creo que a ellos esto no les va a gustar o sea no les gustaría dar detalles de cuánto se están llevando en fin yo la verdad dudo mucho que este grupo se sincere con el hincha y diga cuáles son los montos oficiales es más ni siquiera o sea si Comebol no publicara lo de Copa Libertadores yo apuesto que el grupo diría estamos a la justa estamos convirtiendo estamos en el 90% de presupuesto ya a estas alturas del año capaz algo así para excusar que no no hagan fichajes o que sus fichajes sean malos Sporting Cristal tendría en principio 9 millones porque dudo mucho que se hayan gastado todo el presupuesto a no ser que ya sabemos que Innova hace siempre mal las cosas pero no creo o sea no creo que sea tanta la ineptitud para malgastar tanto el presupuesto Sporting Cristal ojalá ojalá veamos nuevos fichajes ojalá sean fichajes de buena calidad y que no terminen contratando fichajes que sean paquetes que al final les terminen restringiendo y Sporting Cristal pierde doble dinero nos vemos hasta el próximo video hasta la próxima